Jesús, encomendado a Bárbara. Jesús fue el salvador Pilato, quien tenía que decidir su destino. Pilato encontró a Jesús. El pueblo comienza a volar, y luego viene a contra de su decisión. En ese tiempo, en la época de Pascua, se liberaba un ordenador. Es por eso que también se encontraba con Jesús, un famoso habitador llamado Barrabás, quien estaba ordenado por alguien. ¡Aquí, aí, 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 aí. ¡Aí, aí, 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 aí. ¡Aí, aí, aí, aí! Como enhoras de los mil gracias a responsables del armonieto de sangre, se lavan las vanas de reloj. Los soldados aprendan a Jesús y los preparan para la cruz. Segunda estación. Jesús carga la cruz de vuelta. Condenado muerto, Jesús quedó en manos de los soldados del torturador que se volvieron de él. Llegada la hora, los prepararon, le colocaron sus coronas de piernas y le cargaron la cruz, la que debía de morir. Y salieron caminando el carnaño con el puerto para llegar a su casa. Por primera vez, bajo el peso de la cruz. Nuestro salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la madura de los sufrimientos físicos y morales que le inflictieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedían a los golpes y la batería de los soldados, las risas y la expectación del puerto. Cuarta ocasión. Jesús encuentra su madre. En su camino hacia el barco, Jesús fue envuelto con una multitud de soldados, jefes fundidos, pueblo, gente de los buenos hermanos. También se encuentra ya María, que no aparta la vista de su mujer. Llega un momento en que su mirada se encuentra. La de la madre, que ve el hijo destrozado. La de Jesús, que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos, el dolor se hace mayor al concentrar el dolor del otro. A la vez que ambos se sienten consolados y confrontados con el amor y la compasión que se transmiten. Quinta estación. Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz. Los soldados vieron que Jesús estaba cansado. Entonces, el centurión abrió a un gran signo de la nene, que venía del campo y avanzaba por allí, a que tomara la cruz de sus hombros y la llevara al día de Jesús. Tal vez, Simón tomó a la cruz de Manavana y a la fuerza. Pero luego, morido por el Jefe de Cristo y tomado por la gracia, regresó por la situación de amor y fue para ir a sus hijos en la vida de su conversión. Segunda estación. La Verónica limpia el dolor de Jesús. Jesús se encontraba asegurado por el dolor, el cansancio y la humillación. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de Norio, se abrió el paso de la noche duro, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rojo de Jesús. El Señor, como respuesta de la cruz, le dejó la obra de Dios y santa paz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús, abierto el mando de toda la cruz y con ellas puestas, llevó a la cena de la primera calle y le daba una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Falcaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo de la meta de los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. A Jesús, camina al Calvario, lo seguía una virtud del pueblo. Y un grupo de mujeres, que los ancianos eran ellos, tenían un valor de dolerse y llevar mal a Dios. al acercarse a ella a quien dijo, hija de Jerusalén, no llore por mí, llore más ni por ustedes y por sus hijos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Al cerrar el Calvario, el Sauta, con su fuerza ya para levantarse, Jesús cae por tercera vez. Las condiciones de que fue venido, las han cometido causas en riesgos. Él había decidido obedecer a los planes de Dios. Décima estación. Jesús era empujado a su partidura. Ya en el Calvario, mientras eran crucificados, los soldados empujaron, sin delicadeza ni cuidados, la roca que Jesús llevaba por acá. En la crucifixión hasta la muerte, trasplotaron tardas horas de momento, en las cuales varios de los presentes expresaron su iglesia para con Jesús. Poco luego es, viendo a Jesús, a su madre junto a la cruz, y con ella, Juan le dice, mujer, hay tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, Juan le confió en su casa. Sabiendo que ya estaba contigo, en la primera cabeza, se entregó en la película. El cII. El cII. El cII. ¡Adiós! 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 Jesús es la cruz, Cristo darnos un último mensaje sobre el movimiento. Muchas veces, en momentos de tristeza, uno piensa solo en seguirnos su dolor. El monitor cayó, a pesar de todo, su dolor y solvimiento, pensó su madre y cómo agarrar su besar.